Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Y seguramente ustedes se estaran preguntando Shiro que esta pasando porque esta subiendo tantos videos asi Donde casi tu no apareces, bueno de hecho no aparezco en ninguno Pero la verdad es que estos videos de noticias ya saben que son asi solamente son imágenes y audio Para que sea mas rapido de subir y mas rapido de editar y asi ustedes tengan como parte de la informacion Porque aclaro no es como todo el panorama sino parte de lo que voy leyendo y de lo que me voy enterando vale Y pues bueno parece ser que las noticias estan bastante bastante fuertes estos dias dentro del medio del entretenimiento surcoreano Asi que te invito a que te quedes conmigo en el siguiente video para que te enteres que es lo que esta sucediendo Alrededor de una de las integrantes del grupo Girl Generation Recuerda que si quieres seguir viendo mas videos de noticias de Kpop Aqui abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y te suscribes Y asi me ayudaras a que yo te pueda seguir subiendo nuevos videos Asi que pues nada vamos a comenzar Las ultimas noticias de esta semana han estado bastante ardientes Y es que los fanaticos de Kpop han sacado a relucir su furia contra los idols que han cometido alguna equivocacion Recientemente la nueva victima de los ataques del publico coreano fue la integrante del grupo de Kpop Girl Generation Tiffany Luego de que el dia 15 de agosto la idol de S Entertainment publicara a través de sus cuentas de Snapchat e Instagram Un par de imágenes con un mensaje para sus fanaticos de Japón Luego de haberse presentado en la mas reciente edicion del S M Chon celebrado en la ciudad de Tokyo En estas publicaciones Tiffany no hizo mas que agradecer el apoyo que los fans de Japón le han mostrado al grupo y a ella Hasta ahí todo parecia normal, algo que cualquier otro idol haria por sus fans El problema fue cuando los fans de Corea se percataron de las publicaciones Y es que el dia 15 de agosto en Corea se celebra la independización del régimen imperialista japonés Que por mucho tiempo dominó los territorios coreanos El motivo que causó la furia del publico coreano no fueron los mensajes y el agradecimiento de Tiffany para los fans Sino el hecho de que Tiffany hubiera puesto en sus publicaciones la bandera del sol naciente Andenle, esa banderita blanca con el circulo rojo en el centro Pues esa bandera simboliza el imperio japonés Ante esta situación el público coreano molesto pidió que Tiffany ofreciera una disculpa Y que se retirara del entretenimiento Que suspendiera sus actividades con SNS y SNSB Y que fuera eliminada del programa Sister Slam Drunk E incluso se ha llegado a decir que este podría ser el inicio del final del grupo Poco después la idol publicó una disculpa escrita a mano a través de su Instagram Donde ella pedía disculpas por su comportamiento irresponsable Y recalcó que en el futuro será más cuidadosa con este tipo de temas A pesar de haber pedido disculpas los internautas coreanos no las aceptaron Y recientemente se ha insistido en que Tiffany sea eliminada del programa de variedades que actualmente graba con otras idols E incluso algunos medios coreanos han mencionado que la página web del programa Ha recibido más de 2000 peticiones para que Tiffany sea sacada del programa Ante esta situación ni la agencia de Tiffany ni la producción del programa han dado una declaración oficial Pero los ataques no solo han venido del público coreano Ya que esta vez el público japonés también ha opinado sobre el tema Y algunos de los comentarios mencionan el poco aguante del público coreano hacia estos temas Otros más lo toman con sarcasmo y opinan que la bandera del sol naciente es mucho más bella que la coreana Unos más han pedido que Tiffany también se disculpe con ellos y deje de actuar en Japón Si los considera un público no grato Lo cierto es que Tiffany cometió una equivocación Y aunque haya pedido disculpas y eliminado las publicaciones de sus redes sociales Debió tomar en cuenta el poder de los internautas coreanos Por otro lado el público debería de entender que al ser una persona de alcance mundial No siempre será posible complacer a todo mundo Esperemos que la situación se calme un poco más y el público coreano nos haga la víctima Porque si a otros idols se les ha perdonado ser alcohólicos Manejar borrachos, ser drogadictos, acosadores y cuanta cosa ¿Por qué no perdonar a Tiffany una equivocación por la cual ya se disculpó? Y que seguramente no era su intención ofender ni molestar a nadie Al contrario quería mostrar su agradecimiento y amor al público japonés Por lo mientras está a la espera de la resolución de este escándalo Y la postura de la agencia de Tiffany y las medidas que se tomarán en el futuro Y pues bueno eso ha sido todo el video del día de hoy Muchas personas me habían estado pidiendo como esta nota Y me estaban mandando como que por favor Shiro habla de este tema O por favor informanos de lo que está pasando Y la verdad es que yo ya me había enterado, me enteré desde que salió la noticia Al principio yo creí que no iba a ser como un tema tan escandaloso Pero ahorita ya ha llegado como a expandirse muchísimo E incluso un noticiero local de Corea Hizo como una broma bastante pesada con el tema Y ahora exigen que también el conductor de este programa pida una disculpa pública Al parecer no lo va a hacer Creo que, ah su agencia creo O la agencia que hace el programa Emitió un comunicado diciendo que al parecer Este señor no tiene como la intención de disculparse por su comentario Que si estuvo como medio pesadón pero bueno Y pues nada espero y les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Le picas y te suscribes Y así Youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video de noticias También te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas Y nada nos vemos hasta el próximo video Bye bye